La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional y Personal del Ejército Nacional, capturó a Genilloel y Pai Castillo, alias Chapi o Alejandra, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la líder social Lucy Villarreal Herrera, acaecido el 23 de diciembre de 2019 en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, Nariño. Gracias a las obras investigativas adelantadas bajo los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, se evidenció que alias Chapi haría parte del Grupo Armado Organizado Residual Oliver Sinisterra bajo el mando alias gringo. Por estos hechos, la mujer no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para el inquir agravado y fue cobijada con medida de aseguramiento en la cárcel de Buceli y Tumaco por un juez de garantías. Para este acusador son una prioridad las investigaciones por delitos y graves afectaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ello, la seccional Nariño continúa la lucha por esclarecer los crímenes en desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana.